Hola amigos, bienvenido y bienvenido en la patita Free Fire Espero ganar y no perdería Oye, esta es más alta Es cierto, miren, yo soy gay Pero ahorita, si yo mato a alguien, todos me suben puntos Pero si no, me mato a nadie, así es que me voy a vivir Y como ahorita me voy a matar a alguien Me maté a alguien, remátenlo, remátenlo, remátenlo No me mataron A ver si primero saben a este le dan un like Y a este, porque me hizo ganar la partida Comenzamos con el día de hoy Vamos a ver qué luz espera Quedan así, te pido, a ver La migración ahí está Quedan así, te pido, a ver Estos están... Partidos sobre el camión Remátenlas Estos están abandonados Yo también toda la partida ¿Puedo apostar? ¿Kúpem bien? ¿Sí? ¿Te pido, yo soyavissa out. ¡Mételo, mételo! Lo vieron, le bajé vida a este. 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 ¿Por qué me quería rematar? Si yo no te hice nada. Perro. Perro. Lo vieron, le bajé vida a este. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Uno me quería terminar de rematarme y yo traía la cosita para curármela. Y luego, la pinte a su cara y luego solo me la levanté. Y le paré uno y lo bajé y al otro venía. Le di dos trechos y igual lo terminé bajando. Solo uno me mató porque me hizo una trampa yo tirándole bomba de bomba de bomba. Me gustaba. Mmm. 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 Me gustaron de nuevo una trampa. Ay. Mátalo, mátalo. Mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Aú. Sí. Ah, sí. Uf, la bulla. Uf, la bulla. ¡Hola! Bienvenidos a la Muda Buda. Y después maté uno a la primera vez que hoy tenía aquí de vida. Y mire, dos con cabecera.